Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República y que hacemos la entrega al Ministerio de Salud es justamente para fortalecer las áreas de las maternidades, para poder mejorar esos espacios que se han creado y se han adecuado precisamente para la primera infancia y para toda la población que se aboca a los hospitales y a los establecimientos de salud para poder recibir la atención que se merecen. Igualmente, como parte del esfuerzo del gobierno de El Salvador y bajo la visión del presidente Nayib Bukele, estamos como Secretaría de Innovación integrando en simultáneo un donativo de más equipamiento de servidores para poder seguir ampliando los esfuerzos que se han hecho sobre el sistema integrado de salud. Hoy no tenemos el mismo sistema de salud que teníamos antes, no tenemos el mismo sistema informático que teníamos antes, tenemos un sistema totalmente renovado, totalmente digitalizado, que cuenta con las herramientas necesarias para que la población médica pueda hacer sus labores con mayor comodidad y con un enfoque más centrado en el paciente, que es la razón de ser de todo el sistema de salud y también de la Secretaría de Innovación. Les agradecemos a todos por la buena intención de estar acá y por acompañarnos, porque creo que esto realmente es un esfuerzo del país que no se crea de forma aislada, sino que requiere la colaboración y el apoyo de todos los diferentes sectores para hacer que estos proyectos sean una realidad. El Salvador va en las rutas a convertirse en un referente a nivel regional en todos los diferentes ámbitos de la tecnología, salud, educación, y creo que el sistema de salud es uno de los pilares fundamentales para garantizar la vida y el bienestar de todos los salvadoreños. Es una alegría el poder estar acá y sobre todo el trabajo que se ha venido realizando en conjunto con UNICEF. Desde el inicio nos han venido brindando todo el apoyo necesario por sacar adelante a las niñas. La primera dama nos ha encomendado algo muy importante y es que todos los niños y niñas en nuestro país tengan la equidad de recibir las atenciones en todos los ámbitos, no solo en el sanitario, de la mejor manera. Y para poder alcanzar eso, pues hay que iniciar bien y eso es en el momento del nacimiento. Hemos visto cómo toda nuestra red hospitalaria está manejando la ley Nacer con Cariño, está manejando la ley Crecer Juntos, está manejando la ley Amor Convertido en Alimentos con el objetivo de que las familias salvadoreñas hoy sean mucho mejor atendidas que como nunca antes lo fueron en administraciones anteriores de los sistemas de salud. Y creo que algo tan importante como la vida no puede estar en juego. Hoy las madres tienen información en todo momento, tienen la oportunidad de decidir en todo momento, pero sobre todo tienen la oportunidad de recibir la mejor atención posible para el momento tan único y repetible como es el parto. Creo muy importante que el desarrollo infantil temprano es fundamental, porque la niñez es el principio y sobre todo es lo más importante que puede tener la humanidad, es el futuro. Y para poder alcanzar eso hay que hacer lo mejor en todo el proceso del desarrollo de la primera infancia. Hemos visto cómo en el país están teniendo resultados muy favorables, control de la seguridad, avances en la educación, avances en la salud, mejoras en el índice de desarrollo humano y esa es la visión que tiene el presidente Bukele y la primera dama Gabriela de Bukele. Y con este apoyo que ahora UNICEF nos viene a brindar, más todo el trabajo y el esfuerzo de la Secretaría de Innovación, que por supuesto nos permite al sistema de salud estar de una manera tecnológica que nos permite ser más eficientes, alcanzamos algo fundamental en la medicina y sobre todo en la salud pública, aumentar las coberturas. Que todos sabemos en el sistema de salud, economía significa exactamente lo mismo que aumento en las coberturas de atenciones a la población. Cuando nosotros vemos estos equipamientos, los diferentes servidores, sabemos que también muchas familias se van a ver beneficiadas, porque va a poderse acortar los tiempos en los que se evalúa un paciente, dedicarle más tiempo al paciente porque los sistemas nos permiten eso, tener la información en todo momento, lo que nos garantiza seguridad a la hora de atender a un paciente en cualquier parte del territorio y esto es un fundamento o una premisa que todos los sistemas de salud deberían de tener. ¿Por qué es tan importante la digitalización? Porque le permite al personal y al sistema de salud dedicarle más tiempo al deber ser y es al paciente. Así que agradecemos todo este esfuerzo a UNICEF por apoyarnos siempre. Desde el inicio de la pandemia he visto el trabajo tan apegado que se ha venido realizando en cada momento en los diferentes eventos que se sufrieron en esos precisos años. No solo la pandemia, lluvias, situaciones adversas de múltiples tipos, pero siempre velando por la niñez salvadoreña a través de ese trabajo en equipo y del cual el liderazgo que lleva la Primera Dama ha sido fundamental para todos los salvadoreños. Así que muchas gracias por esta importante donación de todo este equipo tecnológico y gracias a todos los equipos de innovación y de los hospitales por permitirnos alcanzar cada vez mayor seguridad para nuestras familias salvadoreñas. Es un honor estar aquí reunidos para celebrar este hito. Nuestra misión compartida de construir un futuro más equitativo para todos los salvadoreños. Este evento significativo de entrega de equipos tecnológicos por parte de UNICEF en coordinación con la Secretaría de Innovación al Ministerio de Salud es un paso más que fortalece la implementación del número único de identidad establecido en el artículo 44 de la Ley Crescero Juntos. Quiero compartir con ustedes, aprovechar para compartir unos avances que se han dado en la implementación ya de este número único de identidad. Desde la entrada en vigencia de la Ley Crescero Juntos el 1 de enero de este año se han generado NUIs a todos los recién nacidos en todos los hospitales del Sistema Integrado de Salud. Y además, junto al RNPN y al Ministro de Educación ya llevamos muchos números únicos de identidad generados para cubrir a toda la población escolarizada que son alrededor de 1.2 millones de niños y adolescentes. Nuestra meta para el 2024 es, en este año, generar ese 1.2 millones de números únicos de identidad a través del Ministerio de Educación también. Y con ello, garantizar el acceso a los servicios que el Estado debe dar para su desarrollo integral, para que realmente nadie se quede atrás. En paralelo, estamos trabajando en una ley de protección de datos y también de privacidad para proteger toda la generación de datos que se van a generar a raíz de este número y para proteger también y dar legalidad a toda la interacción entre estos datos entre las diferentes instituciones del Estado. Nuestros equipos jurídicos no solo han desarrollado modelos de convenios bilaterales para facilitar esta colaboración, sino que también están trabajando insaciablemente en la definición de procesos y flujos internos en las instituciones claves para este número único de identidad, como lo son el RNPN, el Seguro Social, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, entre otras. Además, esto no sería posible sin el acompañamiento y apoyo de los organismos internacionales como UNICEF, con quienes compartimos la visión de poner a la infancia y a la adolescencia y a sus familias al centro de todo nuestro quehacer todos los días. En resumen, estamos construyendo las bases para un sistema que no solo garantizará el derecho a la identidad de nuestras niñas y niñas, sino que también transformará la manera en la cual prestamos servicios a todos los salvadoreños desde su nacimiento. Es un placer estar con ustedes en este acto. Para UNICEF, es un honor participar en esta entrega simbólica de donación de insumos que fortalece el Sistema Nacional Integrado de Salud y, significativamente, la materia del país, donde estamos en este momento. Los servicios de salud especializados son, como lo son las maternidades, contar con herramientas tecnológicas y procesos de novedad que permiten que se mejore tanto la calidad y la eficiencia de los servicios brindados como el registro y el monitoreo de las madres y su bebé y la participación de las familias. Para UNICEF, es muy importante que la tecnología esté al servicio de los usuarios y de los servicios sociales, en particular de las niñas, de niños y adolescentes, mujeres embarazadas y madres latentes, también de los mismos profesionales de salud que se sienten más confiados del registro de trabajo realizado, facilitando la comunicación institucional. UNICEF, en coordinación con la Secretaría de Innovación y en completa coherencia con la Estrategia del Ministerio de la Salud, seguirá apoyando la ampliación de las intervenciones de salud digital a nivel nacional, garantizando que los proveedores de servicios de salud de primera línea utilicen infraestructuras digitales, herramientas de salud digital y aprovechen eficazmente las asociaciones de múltiples partes interesadas. Nos sentimos honrados de apoyar la iniciativa impulsada por la Primera Dama de la República, Gabriela de Bukele, para que cada tratamiento de madre embarazada, partos y nacimiento, cuenten con los equipos tecnológicos que le permitan avanzar a la implementación de la ley Nacer con Cariño y también en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La íntegra de tabla que UNICEF hace este día se suma a un equipo previamente entregado que otros que estamos próximos a entregar al Ministerio de Salud, que al final de 2023 suma más de mil equipos tecnológicos al fin de apoyar a los proveedores de servicios de salud para que puedan asegurar una mejor atención a cada niño. Sabemos que, así como en las maternidades, la tecnología también es útil y necesaria a nivel comunitario, donde los promotores de salud hacen un trabajo extraordinario que podría potenciarse con equipos como laptops y computadores. Nuestro llamado es a continuar la inversión para reducir la brecha digital en todos los servicios sociales y nuestro compromiso es, como siempre, apoyar los esfuerzos que permitan la realización de los derechos de cada niña y cada niño en El Salvador. Continuaremos celebrando juntos ese esfuerzo del país por la salud y la nutrición. Muchas gracias. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República de la Presidencia de la República de la República